¡Nos agarraron con sarténzote en mano! Bueno, ya estamos listos para arrancar, para iniciar, perdón, con esta receta que nos trae José a preparar. Una receta, una combinación como italiana con americano, ¿verdad? Sí, un poquito de todo. Vamos a mezclar un poquito de culturas, entonces. Claro. Esa receta la aprendiste solo, te la enseñaron a alguien, te la hacían en tu casa, o ya es gusto personal de hacerla. Esta receta se llama, no está mi mamá en la casa y tengo que comer algo, entonces así, así nació la receta. La rellenás de lo que hay. De lo que hay en la refri y a darle. Así que ustedes ya saben que pueden sustituir absolutamente todos los ingredientes menos la tortilla de harina. Menos la tortilla, cabal. Si quieres mostrarnos entonces, más o menos, cómo las vas a colocar. Vamos a rellenarlas primero, ¿verdad? Vamos a colocarle primero la salsa. Ok. La salsa de tomate. Vamos a echar un poquito de todas. Qué rico. Vamos a echarle a todas. La primera. Vamos a preparar la segunda, entonces. Perfecto. Bastante de salsita, ¿verdad? Hay que ser cariñosos, hay que ser cariñosos. Si es para una, hay que echarle bastante. Claro, si no, no tiene sabor a nada. No queda jugosita. Tenemos jamón, tenemos peperoni, queso mozzarella, también aceitunas negras. Y me estaba contando José que en la siguiente parte de la receta, ahorita nosotros las vamos a poner como a dorar un poquito, suavecito. Pero en la siguiente parte de la receta les va a hacer un su truquito ahí extra que de veras me llamó la atención porque va a quedar delicioso. Y para los fanáticos del queso, uh. Les va a encantar. Les va a encantar. A mí me encanta el queso, así que. Bueno, vamos a echarles un poquito de queso a todos. Ok. Vamos a hacer igual que el chef así tirándolos. Ah, mínimo, por favor. Si no, vamos a hacer botazón aquí de todo esto. Eso. A ver si nos alcanza el queso, bro. A mí sí me gusta bastante el queso. Ahí para esos cuatro nos alcanza. Es que no quedamos siendo más. Me encanta, bro. Tras más queso, mejor. Fíjate que yo amo el queso y el queso me ama a mí. Yo me lo como y él se me pega en el cuerpo. ¿Será ninguno? No se quieren dejar ninguno al otro. No se sueltan. No se quiere ir nunca. Él quiere vivir conmigo. Ahí está. Bueno, vamos a hacer unas con pepperoni. Sí, qué rico. Y otras con jamón. Ahí está. Vamos colocando pepperoni. ¿Una vamos a hacer de pepperoni o vamos a hacer combinadas de pepperoni y jamón? Podemos combinar. Sí, ¿verdad? Podemos combinar un par. Salchicha y huevo. Qué rico. A la otra le ponemos algo más. Ok, perfecto. Le doy un poquito de jamón. Bugas, ¿cómo estás? ¿Esperando tu comida o no? Ya está velando, ya está velando. Ya está, pero ahí... Es que él sabe cómo cocino. Él sabe cómo cocino. Belanchando está ahí el plato. Tranquilo, viejo. Mira, tienen que cocinarse primero. Esperate, si tenés paciencia te va a ir mejor. Porque le vamos a poner quesito después. Tranquilo. Va a quedar bien rico. A todos en casa les va a encantar, de verdad. Así es. Bueno, pues vean, es una receta bastante fácil, bastante sencilla de ir preparando. ¿Nos mostrás cómo cerrar una? ¿O cómo la pensás hacer rojitos o solo doblar a la mitad? Lo vamos a hacer en rojitos. Ah, ok, perfecto. Para poderlas gratinar después. Va. Y le vamos a poner aceitunas a una, pero... Si querés, le ponemos... Solo mostrarnos una, porque se nos va a acabar un poquito el tiempo, pero... Vamos a enredar la primera. Y tenemos también aceitunas verdes, porque al que le guste ponerle un poquito de aceitunas, le cortamos aceitunitas en rodajas. Y aquí, así quedan las primeras. Van a quedar en forma de burritos. De burritos, por eso te decía, verdad, una combinación entre italiano y... Americano, mexicano. Y Tex-Mex. Ajá. Bueno, vamos a empezar a hacer nosotros estas. Tenemos todavía bastantes más. Tito ya nos quitó una, ¿verdad? Ya nos quitaron como tres. Ya nos quitaron varias. Pero vamos a terminar de hacer las que faltan. Anoten los ingredientes y cuando regresemos les vamos a mostrar cómo quedan doraditas y ese toquecito extra de queso que le vamos a poner. Así que no se despeguen porque falta mucho más todavía. Deliciosas. Vamos para el set central. Sí. Bueno, vean cómo nos han quedado de chileras. Ahí estuvo José, miren, trabajando para que ustedes las vieran cómo les quedaban de bonitas. Hacemos la salsita, ¿te parece, José? Bueno, preparemos la salsita entonces. Pusimos un poquito de agua a calentar para que la salsita se pusiera más blandita. Sí. No molestó a la salsa. Vamos a apurarnos porque quiero que miren lo que él le quiere poner. Vamos a calentar un poquito la salsa. Para eso nos servía el agüita caliente. Que la salsa calentara rápido y que quedara líquida porque la salsa estaba espesita, ¿verdad? Estaba buena para rellenar, pero ya para bañar está mejor esto. ¿Ok? ¿Te parece si lo ponemos ahí, chef? ¿Sí? Pongámoslo entonces. Es riquísimo, ¿verdad? Riquísimo. Mira qué bueno. Y súper fácil, súper rápido. Ok. Vamos a regarle un poquito de salsita a todas. Esta que quedó ahí coqueta arriba. Y ahora le vamos a hacer el quesito, ¿verdad? Bueno, mira ahí me preguntan si también en combate cocinas vos. No, yo no cocino en combate. Ahí Gustavo es el que cocina. Ah, de veras, él es el cocinero. Yo le paso la receta, él es el que la prepara. Ah, pongámosle entonces el queso. El queso en el aceite se va a fundir un poco. Y ahí lo vamos, ponérselo todo. Así se deshace. Entonces ya el quesito en el aceite se va a fundir. Aprovechando que hay un poquito de salsita y la quitamos de una vez del sartén con el quesito. Miren cómo se va, miren cómo se va fundiendo. ¿Sí? Va fundiendo el quesito, todavía tenía grumitos. Lo vamos a deshacer bien. Teníamos el sartén ya caliente para que... ...todo fuera rápido el proceso. Aprovechamos a recoger esa salsita y que el queso tome ese color anaranjado, ¿eh? No va a quedar tan blanquito, sino todavía con un poquito de sabor. Extra que le estamos poniendo. Las tortillas quedaron deliciosas, ¿verdad? Deliciosas. Sí, ¿te comiste alguna? Bastantes, bastantes, bastantes. Para no, no queremos decir a quién, no queremos decir quién fue para no molestar a Buga. No queremos decir nombres, ¿verdad, Pamela? Pero vinieron a trastear aquí las tortillas. Vinieron, ya querían todos robárselas, pero no lo permitimos. Bueno, vean cómo va el quesito ya fundiendo. ¿Qué te parece, hermano? Delicioso. La verdad es súper rico. Mira. Eso ya es de parte del chef Toño, la verdad. Mira. ¿Te lo imaginas ya bañando tus tortillas? Qué rico. Yo hago eso en mi casa, en los sartenes de mi mamá y me mata, creo yo. Bueno, ahí el toquecito. Riquísimo. Extra de quesito para los fanáticos del quesito. La vamos a terminar de decorar chilero. Y es que una pizza, aunque sea de burrito, pero una pizza sin queso no es pizza. Entonces, ¿te parece? Riquísimo, riquísimo. Ahora la vamos a terminar de armar, la vamos a decorar todavía un poquito con unos trocitos de jamón, unas aceitunitas. No quiere, ¿verdad? Bueno, ni modo. Creo que lo vamos a tener que esconder, si no, ya no vamos a encontrar ni el plato. Si antes querían, ahora ya. Hasta el sartén se van a querer comer. Bueno, pues ahí está el plato que nos trajo José de Combate, el equipo azul. Así que no olviden seguirlo también en sus redes y todas las noches poner combate.